Música Auspicia esta cobertura especial de aire de campo argentina desde Palermo 2024 Las siguientes firmas e instituciones amigas Talabartería Centauro Premoldeados Cáceres Emiliano Reñones, representante de Daniel Blanco Agronomía Malicia Allesta, todo para el campo Roberto Genovesi, consignatario de Hacienda Accesorios Matías Agro Bahía JDM Preparación Puerto Frío Sociedad Anónima IACA Laboratorios Caballos Criollos San Antonio Laboratorio Dental Ganadero Casamú, genética confiable Agaviza Villarino Enrique González, consignatario Sociedad Rural de Bahía Blanca Veterinaria La Matera Coagro Veterinaria Bueno, nos encontramos con el veterinario Daniel Tálamo, asesor genético de la prestigiosa cabaña Niri Guau de Junín Bueno, Daniel, primero estamos en Palermo 2024 Te quería pedir una reflexión de lo que estás viendo en este año que para mí está fantástico, no sé cómo la ves vos Hola, ¿qué tal Andrés? Bueno, muy bien Realmente sí, estar acá, bueno A veces me dicen, bueno, para lo que nos gusta esto Es como que estamos en Disney, ¿viste? Y realmente la cantidad, la calidad y cantidad de animales, sobre todo en raza Angus, está mostrando que Argentina a veces nos tratan de un poco de soberbios y de agrandados, pero en este caso, en particular estamos a nivel de las mejores Angus del mundo Sí, he estado hablando con visitantes extranjeros estos días y realmente, algunos que han venido por primera vez y realmente dicen, de lo que yo estuve viendo a nivel mundial, hablo de productores hasta de Estados Unidos, dicen, creo que es la número uno Bueno, eso creo, sin pecar de soberbia, y si a mí me ha pasado también de poder visitar otras exposiciones a nivel mundial y acá estamos en la meca del ámbito, diría yo Bueno, Daniel, preparándose, porque ya, a pesar de que es en septiembre, me imagino ya todo encaminado para el remate, preparando los animales con Nereguau Sí, realmente, ¿viste lo que significa la preparación de un remate? Todo lo que es el tema marketing, preparación de animales, control de la asociación, alimentación, bueno, todo un trabajo donde el personal se tiene que desdoblar Viniendo a Palermo, porque también tiene que estar en las exposiciones, vamos a ir a otras exposiciones del Instituto Donerense Así que, el año pasado estuvimos en Santa Rosa, La Pampa, creo que vamos a repetir este año también Y bueno, todo, esta parte del año se hace muy, muy trabajosa Pero bien, bien, contentos Sí, me imagino, es la parte más linda del año, donde se ve todo el fruto del trabajo de un año Así es, así es Daniel, comentale a la gente que está viendo la nota y escuchándola, ¿cuándo es el remate y los detalles del remate? Perfecto, bueno, Nereguau va a hacer su remate de primavera el 12 de septiembre en la Sociedad Rural de Junín En este caso vamos a contar con alrededor de 500 animales Los detalles son 450 vientres, puros controlados y más, negros y colorados 100 vacas cut pariendo, paridas y pariendo Y 50 toros PC y 10 toros puro pedido, negros y colorados ¿El remate va a ser físico y por streaming? El remate va a ser físico, por ahora físico y estamos viendo el tema streaming Bueno, las condiciones, realmente hablar de condiciones de plazo No sé si ya se pueden decir o más sobre la fecha Todavía no lo hemos evaluado, estamos evaluando más el tema Cómo están los animales, el tema climático Sabés que nosotros tenemos mucha influencia en la pampa En este momento estamos pasando por una sequía importante Entonces todo esto lleva a una evaluación de condiciones, ¿no? De ver cómo vamos a manejar eso Bueno, y también, obviamente, como siempre, trabajando con la casa Néstor Hugo Fuentes Exactamente, Néstor va a ser el martillo como siempre Daniel, bueno, espero que la preparación de acá al remate Que queda algo más de un mes Salga todo bien Que los animales, bueno, lleguen correctamente preparados Y bien presentados como tiene acostumbrado Neri Guau Y que, bueno, que salga todo de maravilla Así que disfrutes Palermo como lo estamos haciendo nosotros Bueno, te agradezco mucho Sí, sí, está todo muy encaminado Los animales ya están bien Pensá que estamos haciendo todo el proceso de filmaciones Así que eso está muy bien Y después de gozando Palermo Aparte una mañana como pocas en plena jura, ¿no? Así que, bueno, te agradezco mucho por la nota Yeah, I'm a country boy Oh, I'm just a country boy A nice little country boy zza174 good